Quita el olor a humedad de la ropa. ¡Ey, qué coqueto! ¿Cuál es la ocasión? ¿Tienes una cita? ¿No prefieres llevar ropa que no huela a humedad? Consejos para el lavado. Diluye un tercio de taza de bicarbonato de sodio en una taza de vinagre. Pon la ropa a lavar sustituyendo el jabón de lavarropas por la mezcla. Cuando ya esté seca, fíjate si el olor se ha ido. Si no se ha ido, vuelve a lavarla hasta que se vaya del todo. Cuando el olor haya desaparecido por completo, tiendela al sol en un lugar bien ventilado. Guarda la ropa en el armario. Al momento de volver a guardar tu ropa, asegúrate que esté completamente seca. No cierres el armario o los cajones por unas horas. Elimina el olor a humedad del armario. A veces el problema se encuentra en el armario. Existen varios trucos sencillos para evitar la humedad dentro del armario. Puedes usar alcohol de romero. Solo introduce en un atomizador romero y alcohol etílico. Déjalo reposar unos días. Humedece un paño con el alcohol y limpia los cajones y paredes. Los granos de café también te pueden ayudar. Simplemente coloca en un recipiente llano un puñado de granos de café enteros para que absorban la humedad. Si tienes tizas, puedes introducirlas en una media de nylon y colocarlas entre tu ropa. Utiliza bolsitas de tela. Las bolsitas de tela te resultarán muy útiles para una variedad de opciones. ¿Tienes arroz? Es culpa mía. Debí ser más claro. Rellena una bolsita de tela con granos de arroz crudo y colócala entre tu ropa. Incluso puedes rellenarlas con flores aromáticas y unos granos de arroz. Esto no solo ayudará a sacarle la humedad, sino que también le dará un rico aroma a toda tu ropa y tu armario olerá como la primavera. Otra opción es sustituir el arroz por carbón vegetal y colocarlo entre tu ropa. Manténlo limpio y ventilado. Este truco es tan importante como económico. ¿Qué tan económico? ¿Más económico que el arroz? ¿Qué te parece gratis? Sí, es tan fácil y esencial como limpiarlo regularmente. Esto evitará que se pueda desarrollar moho, que puede dar mal olor a toda tu ropa e incluso arruinarla. Si no tienes alcohol de romero, puedes usar algún producto de limpieza para armarios. Por último, es importante ventilarlo la mayor cantidad de tiempo posible. Mantener las puertas y los cajones abiertos por unas horas al día será suficiente. Espero que estos consejos te hayan ayudado. Espera, ¿vas a ir con esa camisa de todas maneras? Ay, déjame que te preste una de las mías. No querrás causar una mala primera impresión.